¿Cómo se ve la situación del continente? Un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados. Hay muchos argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata. La de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan.